Se oye la gente clamando por un verdadero cambio Todos sabemos que el giro y el cambio es justo y necesario Vamos diciendo y haciendo a recuperar lo nuestro Vamos todos por Tampico, ya llegó nuestro momento Chucho, madre Chucho Un día muy especial, mi vida Ojalá, por recogirnos a ver esta gran campaña Aquí, en esta colonia, la guarnera La guarnera, la guarnera, la guarnera Más que te voy a dejar de vivir Digo, bien aprovechado Vamos a modernizar Tampico Lo vamos a transformar como una de las mejores ciudades de México Eso, tenganlo seguro De los problemas que pudiéramos llegar Chucho Mare Chucho Mare 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 Mare